jajaja pero el ladrín estaba aqui en bot es que uan wande uan si me veo las señales que ueaa el ladrín no estaba en bot uan estaba al lado tuyo todo el rato ahi volvio ahi volvio aaaaaa se mataron a la nami y mataron a la mine ahi salio me mataron que ueaa como llegue a bot uuuh volvio aca no uan estan en base estan en base los tres uan estan en base los tres jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ahí te veo fluido ¿Dónde me ven? Está ahí cerca de red Está ahí en la frutita ¿Intentamos hacer flotar a esta wea? Que yo me la puedo marcar weon Es que no tapo weon ¿No está? No ¿Está ahí seguro? Si la wea no te cargó, no se actualizó la carga Que está weon si está ¿Y cómo no puedo targetearlo? Yo tampoco puedo targetearlo weon Ahí está, dele, dele Está ahí al lado Kevin Está ahí arriba de No, no puedo, no me sale Tampoco puedo weon Pero si Larry vos todavía ni seguida estoy ahí weon ¿En serio? Ahí puedo, ahí puedo Ahí sí, ahí sí puedo Uh Se te reportó Lo de hermano Mandaste la chucha el Kevin weon Se cayó el Mati Mi amigo Marco Uno está en top con el heraldo Ahí veo al heraldo Está aquí pegando Ya no hay heraldo ¿Lo rompí? Veo que la Nami está siguiendo unos locos No sé si está bien ¿Alguien? Están unos locos Al Zilean y al... Te sacaron la chucha ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? ¿Mataron al Kevin? ¡Una cabrón! ¡Una Mati! ¡Una Mati! ¿Cómo hago el sistema en blue weon? ¡Una Mati! ¿Cómo hago el sistema en blue weon? ¡Una Mati! ¡Una Mati está en base hace rato weon! ¡Una Mati! ¡Una Mati! ¡Una Mati! ¡Una Mati! ¡Una Mati! Pero si moriste, pues, weón. Uy, apareció una vez. Revidiste. Joder, weón, weón. ¿Cómo te moriste en la base, Kevin? No sé, weón.